y aquí estamos wikito que eso que ven aquí abajo lo que están viendo es la y 90 estamos en su dakota un lugar espectacular con mucha historia con mucho sentimiento y espiritualidad pudiéramos llamarlo así donde se encuentran dos culturas o donde empiezan realmente todos los desastres entre dos culturas una expedición hecha por dos hermanos de wix y clan para explorar todo lo que es el río misurí río misurí que atraviesa de norte a sur prácticamente todo este país se encuentra con las primeras naciones y ahí es donde empieza la expansión de los estados unidos de américa así que nada acompáñenme a ver un recorrido por estos pequeños pasajes de la historia que encontramos en la carretera río misurí atrás y 90 sur dakota wikito que recuerda suscribirte a nuestro canal que esto es free esto es gratis mientras manejamos aprendemos bueno ahí vemos la el interstate 90 todos los caminos bien difíciles para transitar ahora que es verano por supuesto es una felicidad pero cuestiones de invierno no se lo sería bueno evitarlo que tiene un poquito más al norte que corre también si no tienes estás obligado a tomarlo tienes que tomarlo pero si puedes evitarlo te puedes ir por el I-24 un poco más al norte o por el I-80 un poquito más al sur que es menos complicado sobre todo en esta parte de de las dakotas de sur dakota ahí vemos estamos exactamente en un restaria bellísimo el cual da una vista espectacular hacia el río mississippi missouri por supuesto ese es el la réplica no de la señal que ellos pusieron para establecer su campamento allá por el año 1814 si me recuerdo que vamos a verificar un lugar que da visibilidad a una gran parte de lo que es el río mississippi mississippi en el cual ellos estaban explorando no sé si logran ver una vista un poco panorámica si se mueve adentro donde estamos esa es la maqueta de la embarcación que dejó la representación casi exacta en cuestiones de escala con lo que ellos hicieron esa expedición y entonces acá vamos a ver lo que es la parte del río mississippi sin duda uno de los lugares más más hermoso carga es esa esa estatua que representa una mujer de primeras naciones que se denomina o se llama el estado en nombre estatua de la dignidad lindo nombre de estado con una configuración artística impresionante aquí vemos la estatua de la dignidad es como se conoce una dignidad de la tierra y el cielo sin duda y vemos también la parte de como se compone es algo majestuoso con todos sus sus atributos de primeras naciones y a la misma vez también tiene como todo un manto de de gometa no aprovechando quizás hasta el propio recurso de del viento estas son de las cosas lindas que podemos encontrar en nuestro camino así que nada nos vemos vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.